Este Día del Señor, por la tarde, vamos a celebrar la Cena del Señor, y me toca a mí este mes predicar lo que nosotros llamamos la meditación de la Cena del Señor, porque dedicamos un sermón a la obra de Jesucristo y la salvación que tenemos en él para prepararnos para la Cena del Señor. Y entonces voy a predicar el mismo sermón en español, como suelo hacer, y para los que estarán presentes por la tarde para la Cena del Señor, van a estar doble preparados para participar en aquel sacramento. Y la Cena del Señor es un sacramento, porque un sacramento significa una palabra visible, una palabra visible. En la palabra de Dios tenemos texto, tenemos palabras, literatura que leemos o que escuchamos. Pero Dios nos ha dado más que esto. Además, nos ha dado palabras visibles, mensajes para los ojos. Y la Cena del Señor y el bautismo son sacramentos, son palabras visibles, un mensaje para los ojos. Que son símbolos que testifican, que proclaman, que tienen un mensaje para nosotros. El bautismo es un símbolo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y más, de ser lavado, regenerado, etc. Hay mucho simbolismo. Los símbolos comunican, son palabras visibles. La Cena del Señor también, este pan que es rompido, el pan que es destruido, es cortado en pedazos y pedacitos para nosotros. Y el vino, que es como sangre, estos son símbolos que el cuerpo de Jesús, ¿qué pasó? Fue quebrantado para nosotros. Y la sangre de Jesús fue derramada para nosotros. Esos símbolos comunican a nosotros un mensaje. Y estudiando la palabra del Señor escrita, nos ayuda a entender la palabra de Dios en el modo visible, como los sacramentos. Y en este día, vamos a estudiar Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. Y vamos a ver en este capítulo, como Dios nos salva. Y en los profetas, frecuentemente, vemos el futuro, pero vemos a veces más que un futuro. A veces vemos dos futuros a la vez. Y vemos esto en este capítulo, que la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo se ven mezclados, coinciden. Entonces, no vamos a leer todo el capítulo inmediatamente, vamos a leerlo mientras avanzamos. Y vamos a pasar por siete puntos, siete puntos en este sermón, dando atención sobre todo a lo que Dios hará para nosotros. Y este capítulo es como un salmo. Es como una canción acerca de Dios y su obra por nosotros. Entonces, tiene una introducción. Isaías 25, versículo 1. Oh, Señor, Tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde antaño tus designios son fieles y verdaderos. Entonces, esta introducción declara que Dios ha hecho maravillas y el salmista o Isaías va a alabar a Dios por eso. Va a exaltar a Dios por eso. ¿Qué ha hecho Dios o qué hará Dios entonces? Y el resto del poema o el resto de la canción declara esto. Entonces, noten primero, hermanos queridos, número uno, Dios sojuzgará a todo enemigo. Dios sojuzgará a todo enemigo. Leamos versículos 2 hasta versículo 4. Dice, Tú has convertido la ciudad en un montón de escombros. La ciudad fortificada en ruinas, la ciudad de la, perdón, la ciudadela de los arrogantes has trastornado. Nunca más será redificada. Por esto te glorificarán los pueblos fuertes y te temerán las ciudades de las naciones tiránicas. Porque has sido fortaleza para el pobre. Una fortaleza para el necesitado en su aflicción. Protección en la tormenta y sombra en el calor. Porque el ímpetu de los tiranos es como una tormenta contra el muro. Como el calor en una tierra de sequedad. Doblegarás el bullicio de los arrogantes. Como el calor bajo la sombra de la nube humillarás el cántico de los tiranos. Y vemos en versículos 10 hasta 12. Porque la mano del Señor reposará sobre este monte. Y Moab será pisoteado debajo de él. Como es pisoteado un montón de paja en el agua del muladar. En medio de él extenderá sus manos. Como las extiende el nadador para nadar. Pero él humillará su soberbia. A pesar del movimiento de sus manos. También abatirá tus altos muros fortificados. Los derribará a tierra hasta el polvo. ¿Cuál es la pintura pintada por el poeta en este capítulo? En versículo 2 y versículo 3. Isaías habla acerca de una ciudad fortificada. Que Dios va a destruir. Y Dios lo destruirá de tal manera. Que las naciones alrededor que también son fuertes. Alaban al nombre del Señor. Porque dicen. Wow. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede conquistar a una ciudad fortificada como Dios? Y Isaías entonces está enfatizando el poder. La fuerza del Señor Jehová. Que Él es fuerte para conquistar a los enemigos de su pueblo. Y en el tiempo de Isaías. La nación de Asiria estaba atacando a los israelitas. Y después de esta nación. Los babilonios después. Entonces en la mente de los israelitas. Ellos están pensando. Necesitamos que Dios nos rescate. Necesitamos que Dios nos proteja. De las naciones fuertes. Que nos van a atacar. O que nos están atacando. E Isaías 25. Nos presenta una pintura. Una figura de Dios. Completamente destruyendo. A una ciudad fortificada. La ciudadela de los arrogantes. Ellos son soberbios. Ellos son arrogantes. Pero Dios los destruirá. Y vemos esto no solamente en versículos 2 y 3. Sino también 10 al 20. Los orgullosos. En versículo 11. En medio de él extenderá sus manos. Como las extiende el nadador para nadar. Entonces Moab. Un enemigo de Israel. Tiene sus manos extendidas. En soberbia y orgullo. Yo soy fuerte. Como el nadador. Dice la imagen. Sus manos están aquí. Enaltecidos. Soberbios. Orgullosos. Pero dice. Pero él. Dios. Humillará. Su soberbia. A pesar del movimiento de sus manos. Puedes pensar que eres fuerte. Puedes hacer una demostración de fuerza. Pero Dios humillará. A ti. O te humillará. También abatirá tus altos muros fortificados. Así como mis brazos y manos. Haciendo esto. No demuestran nada. Así también un muro alto y fortificado. Parece fuerte. Pero contra Dios no lo es. Dios sojuzgará a todo enemigo. No hay ningún poder más grande que Dios. No hay ninguna fuerza más fuerte que Dios. Versículo 4. Versículo 5. Hay una metáfora de viento y calor. Por el viento que sopla contra la pared. Y sopla contra la pared. La pared no puede soportar el viento y eventualmente cae. En este caso Dios no es el viento. Dios es el que apoya el muro para que el viento no conquiste. Para que el viento no derribe. Gracias. No derribe el muro. O el calor. Dios es la sombra para el que sufre bajo el calor. El calor. Ustedes saben, los que son de México. Si estás bajo el sol. El sol no tiene recreos o descansos. El sol abruma y abruma y abruma y abruma. Y si no tienes sombra, no hay escape. Es imposible evitarlo. Así también el pueblo de Israel se siente como es imposible escapar esas naciones fuertes. No podemos escapar. Son como el sol sobre nosotros. Pero Dios es la sombra. Dios es la sombra para su pueblo. Porque ha sido fortaleza para el pobre. Una fortaleza para el necesitado en su aflicción. Protección en la tormenta y sombra en el calor. Dios entonces sojuzgará a todo enemigo. Dios sojuzgará a todo enemigo. Dios será nuestra fortaleza. Hay un contraste. Hay una ciudadela fortificada. Ahora Dios lo derriba. Dios entonces es la fortaleza para su pueblo. Tienes una ruina. La ciudadela fortificada. Y tienes un castillo. Dios mismo para su pueblo. Dios sojuzgará a todo enemigo. La mano del Señor reposará sobre este monte. Es decir, la mano del Señor lo mantiene oprimido a los enemigos. Sojuzgará a los enemigos de Israel. Moab. Vamos a hacer una lección breve de geografía otra vez. Tienes el mar Mediterráneo. Aquí está Egipto. Tienes el mar muerto. El río Jordán. Y el mar de Galilea. Esto es Judá e Israel. Los reinos Moab. Y Ammon. No me acuerdo de su nombre en español. Estos eran los dos hijos de Lot. No sus hijas. Sino las esposas de sus hijos. Y eran enemigos de Israel. En la historia de Israel. El punto es cuando Isaías menciona. Que la mano del Señor reposa sobre el monte de Moab. El punto es Dios sojuzga a los enemigos de Israel. Sean las naciones extranjeras. Las naciones fuertes. O sean los vecinos de Israel. Sus enemigos. Dios sojuzga a todo enemigo de su pueblo. Segundo. Dios suplirá toda bendición para su pueblo. Hemos visto en versículos 1 al 5. Que Dios destruye la fuerza de las naciones. Dios derriba la ciudadela fortificada. Y Dios es una fortaleza para su pueblo. Su pueblo entonces en el castillo de Dios. En la fortaleza de Dios. Dios para ellos provee toda bendición. Dios provee toda bendición para su pueblo. Dice. Sobre este monte. El Señor de los ejércitos. Hará a todos los pueblos. Un banquete de manjares. Un banquete de vinos andiejos. Manjares suculentos y refinados. Los vinos andiejos. Versículo 6 es una imagen de un banquete rico. Súper rico. Manjares y vinos andiejos. En un restaurante. Los vinos más caros son los vinos más viejos. Los andiejos. Tienen años. Esos son los buenos vinos. Como en la boda de Cana. Donde Jesucristo hizo su primer milagro. El mayordomo de la fiesta. Del banquete. Viene y dice. ¿Por qué? O el. Sí. Dice. ¿Por qué? Reservaste. El buen vino. El vino fino. Hasta el fin. Y están hablando acerca del vino añejo. El vino refinado. El vino que tiene años. Que ha madurado. Y tiene un sabor más profundo. Dios suplirá toda bendición. La metáfora usa las cosas más finas y más ricas de la tierra. Para describir todas las bendiciones que Dios nos va a dar. Manjares suculentos y refinados vinos añejos. Dios suplirá toda bendición. Y en el griego. Obviamente pues es hebreo. Pero hay una versión griega también. En el griego. Dice con más claridad. Dios nos hará beber. El vino refinado. El refinado vino añejo. No en el sentido de forzarnos. Sino que Dios lo proveerá. Él lo hará posible para nosotros. Que nos hará beber esas cosas finas. Y menciono esto porque hay un contraste con versículos 7 y 8. Entonces vamos a punto número 3. Es Dios sufrirá toda maldición. Versículo 2. Dios suplirá toda bendición. Para nosotros Dios provee bendición sobre bendición sobre bendición. Pero en punto 3. Versículos 7 y 8. Dios sobre este monte. Él mismo sufrirá toda maldición. Bendición para nosotros. Maldición para Dios. Entonces sobre este monte dicen las escrituras. destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. ¿Cuál es esta cubierta? ¿Cuál es el velo? Pero si Dios destruirá la muerte para siempre. Pero si Dios destruye la muerte para siempre. ¿Por qué digo que Dios sufrirá toda maldición? Por varias razones. De un lado sabemos cómo Dios destruyó la muerte. Y es que Dios entró en la muerte para nosotros. Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Él en la cruz se sacrificó. Él murió por nosotros. Pero también digo que Dios sufrirá toda maldición porque en el griego, otra vez, dice en estos versículos 7 y 8. Dice que Dios tragará la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. El velo que está puesto sobre todas las naciones. Dios tragará a la muerte para siempre. Entonces, en versículo 6, Dios nos hace beber vinos refinados y anejos. Nos da para beber bendición sobre bendición. Y Él puede hacer esto porque Él ha tragado el veneno. Él ha tragado el veneno del pecado, el veneno de la muerte. Él ha tragado la muerte misma. Él ha bebido la copa de maldición contra nosotros para que nosotros podamos beber la copa de bendición. Hay un contraste entre lo que nosotros bebemos y lo que Él bebió. Él suplirá toda bendición para nosotros porque Él sufrirá toda maldición para nosotros. Y, hermanos, Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, Él tragó la copa. Y en la cruz del Calvario, Él tragó la copa. Él, nadie tomó su vida de Él. Él puso su vida para nosotros. Aunque Él dijo, pase esta copa de mí, no pasó. Él dijo, pero sea hecha tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y Él se sujetó a la muerte. Él se sujetó a la misión. Él era obediente hasta el extremo. Hasta la humillación de una muerte en la cruz, como dice Pablo en Filipenses. Él bebió y tragó toda la copa de la ira de Dios contra nosotros. Si haces esto con la copa, si lo doblas, no habrá ni una gota de maldición en esta copa. Y entonces, Él lo llena con infinita bendición y nos da a nosotros la copa para beber. Y la copa que contiene su sangre. Su sangre. Él sufrirá toda maldición para entonces suplir a nosotros toda bendición. Él destruirá a la muerte para siempre. Mencioné que vemos la primera y la segunda venida de Jesucristo a la vez. Porque la muerte sigue. Nosotros vamos a morir. Lo sentimos en el cuerpo. Ojo, la muerte lo sentimos y lo vemos. Entonces, Jesús ha destruido la maldición de la muerte para nosotros. No es una maldición. Es una puerta. Para el cristiano, para el santo, la muerte es una puerta. Es un carro. Es una manera de llegar a la gloria. Entonces, no hay veneno en la muerte. No puede hacer daño a nosotros. Pero, la idea que Jesús destruirá a la muerte para siempre, eso es reservado para su segunda venida. Cuando Satanás, sus demonios, todos los incrédulos y la muerte misma, todos son echados en el lago de fuego que arde para siempre. Eso no ha pasado. Los malhechores, los demonios y Satanás son reservados para aquel día. Y ciertamente, sin duda, sufrirán. Pero, la muerte no ha sido, ha sido conquistado, pero no completamente todavía. Para nosotros, sí, no vamos a entrar en la maldición de la muerte. Porque Jesús entró en la maldición de la muerte. Y Él tragó, Él bebió y tragó la copa de maldición para darnos la copa de bendición. ¿Quién puede, entonces, participar en esta copa de salvación? ¿Quién puede beber de la sangre de Jesucristo? ¿Quién puede recibir esta copa de bendición que Jesús ofrece? Punto número cuatro. Dios salvará a todo suplicante. A todo suplicante. ¿Qué es un suplicante? Pues hay una diferencia entre un aplicante y un suplicante. Un aplicante aplica para un trabajo. Aplica, solicita un trabajo. Lo quiero. Dámelo, por favor. Aplica. Un suplicante no quiere algo, necesita algo. Y suplica a Dios. Oh Dios, necesito esto. Por favor, dámelo. No solicitas un trabajo así. Por favor, dámelo. Pues quizás, pero en general no. Aplica. Eres un aplicante en un proceso muy formal. Por favor, dame este trabajo. Este es mi resumen y todo. Un aplicante quiere algo. Un suplicante necesita algo. Suplicamos con suplicación y somos entonces suplicantes. Y dicen las escrituras que Dios salvará al pobre, al necesitado. Estos son de versículo 4. Porque ha sido fortaleza para el pobre. Una fortaleza para el necesitado. Y vemos también que el banquete del Señor, en versículo 6, es para todos los pueblos. Y en versículo 7, Jesús destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Entonces, ¿Jesús salvó a todos los pueblos de todo el mundo? No. Él destruirá a la muerte para siempre este velo, esta cubierta que está sobre todos. Pero los que reciben lo que Jesús ha hecho son los pobres y los necesitados. Los que admiten, los que confiesen. Y dicen, necesito tu salvación. Suplico que tú me salves. Los suplicantes, todos los suplicantes serán salvos por la gracia de Dios en la copa de bendición que es la sangre de Jesucristo. Y si pensamos, ¿pero es Jesús suficiente para esto? Lean versículos 2 hasta 4, otra vez. La fortaleza, la ciudadela fortificada, ¿cuál es? No es solamente Asiria o Babilonio. Es la muerte y la maldición del pecado y la condenación para nuestros pecados en que toda la raza humana está atrapada. Condenados, prisioneros de la muerte. Y Él entrará en la muerte para nosotros. Él conquistará a la muerte para nosotros. Él nos librará de la muerte porque Él ha entrado en la muerte. Los que escapan son los que suplican a Jesucristo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, sálvame. Cuando entras en tu reino, acuérdate de mí. Estaré contigo en paraíso, dice Jesucristo. Al ladrón en la cruz. Hermanos, vemos aquí que Jesucristo es fuerte para salvar. Que Jesucristo está dispuesto para salvar. Que Él ha bebido y tragado la copa de maldición para proveer y suplir la copa de bendición. Y Él salvará a todo suplicante. Entonces, los que no reciban la copa de salvación son los que no la quieren. No lo necesito. Los que no suplican. Qué triste. Qué triste. Que prefieren el fuego infinito del infierno eterno a la salvación y la luz y la vida eterna que Dios nos da en Jesucristo. Dios salvará a todo suplicante, el pobre, el necesitado de todos los pueblos y todas las naciones. Punto número cinco. Dios consolará toda tristeza. Dios consolará toda nuestra tristeza. O a todo triste. Y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Estamos acostumbrados a leer esto en Apocalipsis, ¿no? Pero proviene de Isaías veinte y cinco. El Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Hermanos, hay muchas lágrimas en este mundo. En esta vida. Muchas lágrimas. Muchas causas para llorar. Causas de tristeza. Pero Dios consolará toda tristeza. Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Tristos no más. Tristes no más. Enlutados no más. Él quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado. Dicen las escrituras aquí. Nosotros atrasados y condenados en la muerte o por la muerte. culpables, pecaminosos, la muerte de Jesucristo, su cuerpo y su sangre, nos salvan. Quitan de nosotros nuestros pecados y la condenación que merecemos por ellos. Si Dios en Jesucristo, si Dios ha quitado nuestro pecado, si Dios ha quitado la condenación de nuestro pecado y la vergüenza de nuestro pecado, la afrenta de nuestro pecado. Si Dios en Jesucristo, si Dios en Jesucristo, se ha quitado todo el mal de nosotros, si nos ha dado un banquete de todas las bendiciones que Él puede proveer para nosotros, que es todas las bendiciones. Entonces no habrá ninguna lágrima. Los que están en el banquete del Señor no estarán llorando. Estarán alabando al Señor. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En esta vida sí sufriremos, tendremos muchas tribulaciones, pero debemos fortalecer el corazón porque Jesús ha triunfado sobre el mundo. Y Él consolará toda tristeza. Todas nuestras lágrimas aquí son lágrimas aquí. Él enjugará toda lágrima de todos los rostros en aquel día. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque Él ha hablado. Y cuando Él habla, cuando Él pronuncia, cuando Él dice, cuando Él proclama, no hay nadie para contradecir. No hay nadie que puede contradecir. Satanás puede acusar, pero en la corte de Dios, sus acusaciones no tienen éxito. Porque hay un abogado, hay un acusador, pero hay un abogado para nosotros. Y Jesucristo dice, no, mi cuerpo, mi sangre, han salvado a esta persona. Él pertenece a mí. Es mi oveja. Es salvo. ¿Y Satanás qué puede decir entonces? Nada. Hermanos, Dios consolará toda tristeza. Número seis. Dios satisfará toda esperanza. Se dirá en aquel día. Y aquí, este es nuestro Dios. En Él hemos esperado. Y Él nos salvará. Este es el Señor. En Él hemos esperado. La imagen es el pueblo de Israel en cautividad. Y Dios destruyendo la ciudad fortificada y llevando a su pueblo de la ciudad fortificada a Jerusalén, el monte del Señor. Entonces, este pueblo que ha esperado la salvación de Dios, ahora están viendo la salvación de Dios, experimentando la salvación de Dios, y por eso, alabando a Dios. Se dirá en aquel día. Pero, los profetas mezclan muchos tiempos. Aquel día también refiere al día cuando Dios enjugará toda lágrima de todo rostro. Y en aquel día nosotros diremos, He aquí, este es nuestro Dios. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Él nos ha salvado del infierno. Él nos ha salvado de Satanás. Él nos ha salvado de la condenación eterna que merecíamos por nuestros pecados. Dios satisfará toda esperanza. Cada persona que espera en Dios, que confía en Dios para su salvación en aquel día, su esperanza será satisfecha. No engañada. Nadie quien ha confiado en el Señor dirá en aquel día, Él no cumplió su promesa. Van a decir, He aquí, este es nuestro Dios. En Él hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor. En Él hemos esperado. Las escrituras dicen que los que confían en Él no serán avergonzados. No serán avergonzados. No seremos avergonzados. Si esperamos en Dios para salvación, Él satisfará nuestra esperanza. No nos hará avergonzados. Estaremos satisfechos. ¿Cuál es nuestra respuesta, nuestra reacción, entonces? Punto número siete. Dios hace todo esto. Dios sojuzgará a todo enemigo. Dios sufrirá toda bendición. Dios sufrirá toda maldición. Dios salvará a todo suplicante. Dios consolará a toda tristeza. Dios satisfará a toda esperanza. Y nosotros lo alabaremos para siempre. Cosémonos y alegrémonos en su salvación. Capítulo veintiséis de Isaías. Sigue con estas palabras. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fortificada. Dios ha puesto la salvación como muros y antemuros. Abran las puertas y entrará la nación justa que guarda la fidelidad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Isaías veintiséis sigue. Continúa el pensamiento de Isaías veintiséis. Este pueblo salvado, este pueblo redimido, cantan. En aquel día se cantará este cántico. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio. Dios es la roca de la eternidad. ¿Cómo debemos responder? Con gratitud en el corazón y adoración en la boca. Nosotros lo alabaremos para siempre. Tenemos una ciudad fortificada. Dios ha puesto la salvación como muros y antemuros. Si nuestra salvación es como muros y antemuros, ¿cuál enemigo vencerá a Dios o derribará a los muros que Dios ha construido y edificado? No hay nadie. Confíen en el Señor para siempre, entonces, dicen las Escrituras, porque el Señor es la roca de la eternidad. Regresamos a Isaías veintiscinco, versículo uno, entonces. ¿Cómo empieza este poema, este capítulo? Oh, Señor, Tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde antaño tus designios son fieles y verdaderos. Y hermanos, la cena del Señor nos recuerda de todo esto que Jesús ya conquistó. Está sentado hasta que sus enemigos se han hecho un estrado para sus pies, ¿verdad? Él está entronado, victorioso, esperando para la victoria final. Él ha ganado y ganará. Sojuzgará a todo enemigo, porque confesamos su muerte hasta que venga. Él vendrá. La cena del Señor nos recuerda de eso. Dios suplirá toda bendición si nos ha dado el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Si Él se ha dado a sí mismo, a nosotros, Él nos dará toda bendición. Sufrirá toda maldición. Él murió. Él entró en la maldición de la muerte para que nosotros jamás tendríamos entrar en la misma maldición. Dios salvará a todo suplicante. La cena del Señor no tiene niveles de membresía. Ok, si das esa cantidad de dinero, puedes acercarse al pan y al vino. Y si das esta cantidad de dinero, puedes tener un pedacito y los que dan más y más. No, nada de eso. El pan y el vino son para todos los suplicantes. Todos los que quieren la gracia del Señor, todos los que piden misericordia de Jehová, la reciben. La cena del Señor nos recuerda que hay unos que no participan y otros que sí. Y la diferencia entre ellos no es una calidad en una persona o una falta de calidad en otra persona. No, es los que confiesan su necesidad de la gracia del Señor y otros que confiesan su falta de necesidad. Es decir, los que niegan la gracia de Dios en Jesucristo. La cena del Señor nos recuerda que Dios consolará toda tristeza. Nosotros estamos aquí como una iglesia en un peregrinaje hacia la tierra prometida. Y al llegar, no habrá más sufrimiento, ni lágrimas. Tenemos el boleto, es decir, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nos garantiza nuestro lugar en aquella herencia. Sabemos que Dios satisfará toda esperanza. El que murió, resucitó. Él ciertamente vendrá. Y aquí, este es nuestro Dios. En Él hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor. En Él hemos esperado. Entonces, después de la cena del Señor, ¿qué hacemos? Cantamos un himno. Cantamos un himno de adoración a Dios. Porque Él es bueno y fuerte para salvarnos. Tenemos una ciudad fortificada. Dios ha puesto la salvación como muros y antemuros. Abran las puertas y entrará la nación justa que guarda la fidelidad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Contén en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Amén, hermanos. Oremos. Gracias. 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 Gracias.